Hola muchachos, llegó el verano, llegó diciembre y llegó también lo que se denominó permiso de vacaciones. El gobierno de Chile dio un famoso permiso de vacaciones, lo cual implicó que los sectores costeros quedaran de cierta forma, como le dijera, contagiados de COVID. Hablaba el ministro Páliz de un 7% en enero y febrero en Santiago. Mientras tanto, en las zonas como Coquimbo, Serena, Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar y todas las zonas costeras, entre ellas Pichilemo, Zona de Surf, Matanza, Navidad, estaban abarrotados de gente y posteriormente abarrotados de gente de COVID. Tengo un amigo de familia que está muy grave en el hospital de Quilpue. Entonces, la pregunta que queda abierta para todos y todos han dicho lo mismo, las vacaciones nos jodieron la vida, las vacaciones nos cambiaron la vida a nosotros. ¿Y por qué se lo digo de esa perspectiva? Porque eso nos indica que fue mala decisión. Además, que ustedes están viendo en pantalla, fueron reclamos que hizo el alcalde al Quisco. Y comienza una frase que me suena raro y quiero compartirlo con ustedes. Hay un chico de Argentina, Mate con Mote, un argentino, que habla de cierta forma de la situación real que pasa en Argentina. Ayer se dio una estadística de pobres en Argentina, 45 millones de pobres dentro de la Argentina, 27 millones de pobres en Brasil. Estadística, incluso ustedes si lo googlean se van a dar cuenta de aquello. Lo que sí me llama la atención y por qué he querido hacer este video, que de cierta forma los responsables somos todos, incluyendo el gobierno. Bueno, ahora comienza, todos tenemos hambre, todos tenemos que salir a trabajar, todos tenemos que salir a alimentarnos, todos tenemos que tener algo para sobrevivir. Comienzan los famosos bonos, comienzan los famosos bono IFE, bono préstamo clase media, bueno, una pile de bonos del Estado. Incluso la otra semana se va a trabajar el tema del 10%, que sería el tercer retiro. Pero es que de cierta forma es para las personas que tienen más dinero dentro de las AFP. Quedan como 4 millones y fracciones, o incluso más creo, de personas fuera de recibir cualquier tipo de beneficio del 10%, porque ya no tienen. Bueno, hoy día estamos, ayer se dio una estadística de camas, 96.2%, es como ilógico, es 97 cerrado, punto. ¿Por qué? Porque quedan muy pocas camas, hay regiones que no tienen camas. Hoy día no se puede dar el gusto, la Fuerza Aérea, de apoyar logísticamente, si vamos a llegar a Juanita al hospital de, no sé, de Chillán, o de Chillán lo vamos a llegar al hospital de Concepción. O sea, hoy día la cuestión es compleja y muy complicada. Y comienzan a hablar la izquierda y en general de estos bonos. La gente tiene hambre. Yo veo los canales de televisión, al Mega, al Chilevisión, al Canal 7, al Canal 13, donde dice toda una palabra. La gente no tiene que comer. La pregunta es, ¿qué pasó en el verano? Esa gente que vino al Quisco, al Tabo, al Garrobo, al Cartagena, a Santo Domingo, a Coquimbo, a Serena, a Navidad, a Matanza, a Pichilemo. Esa gente no pensó lo que podía suceder más adelante. O nos estamos acostumbrando los chilenos a ser de cierta forma usuarios de regalías del Estado. No estamos acostumbrando a que nos den cosas desde el Estado. Y eso se lo pregunto a ustedes. Pienso en los países que les ha pasado que los países son subsidiarios de todo. Cuando digo todo, parto desde la luz, agua, gas, combustible. O países que han dado todos sus bonos, han dado a la gente todo lo que ellos han querido. Y la pregunta es, ¿este pensamiento de los subsidiarios, o países que dan o donan todo a la gente, al final terminan económicamente mal? Caso Venezuela, caso Argentina. En Argentina, cuando yo vivía en Argentina, el tema del gas, la luz, incluso el agua, estaba subvencionado por el Estado, cuando vivía yo en San Lorenzo. Y todavía recuerdo que hubo una alza de ese tipo de luz y todos los argentinos salieron a la calle. Porque el Estado no puede hacer eso. Y el Estado tiene que sacar dinero o reinventar el dinero para sacar, para tomar esos hoyos. Eso pasa en los países que son subsidiarios de bienes. Yo le invito a ver al canal de Mate con Mote, de un chico argentino que es muy buen canal, se lo recomiendo. Habla respecto a eso. Entonces, cuando empezamos a hablar de que el Estado tiene que dar, que el Estado tiene que sacar dinero, endeudarse con el FMI, pregúntenos a los argentinos cómo están con el FMI. Tienen que deudarse más, tienen que tener más dinero para empezar a este tema de darle bonos a la gente. Porque la gente está pasando de hambre. Pero, ¿qué pasó en diciembre, en enero y febrero? La gente parece que no pasaba hambre, al parecer no había nollas comunes, al parecer no había nada de eso. Pero ahora sí. Le voy a colocar un caso real. Bueno, conversando con Anita, una presidenta de una junta de vecinos, porque usted sabe que nosotros trabajamos en una radio que decíamos 24-7. Ella me contaba que cuando empezaron, cuando la gente tenía hambre, cuando la gente tenía hambre, por eso cuestiona el tema de los subsidiarios del Estado. Ellos hacían 215 almuerzos, desayuno y cena. Resulta que esas cenas, o esos almuerzos, salió el primer 10%, iban 215 personas, salió el 10%. La semana siguiente, fueron 150 personas. Y había otro instrumento que está al lado, que es un club deportivo sin fines de lucro, que estaba haciendo lo mismo y ellos tenían como 300 o algo así. A ellos, 200 personas. Pasó la tercera semana, la tercera semana después del primer 10%, resulta que esa gente que iba a pedir, fueron dos. Lo mismo le pasó al club deportivo del lado. La decisión final de ambos lados fue, no sigamos más en esto. Porque a ellos les costaba, porque ellos se rebuscaban el tema de buscar para hacer las famosas ollas comunes. Mucha gente hoy día, empezaron bajo el concepto de estos subsidiarios. Los estados subsidiarios no funcionan. Colocan a Finlandia como ejemplo, a Suecia, a Suiza también como ejemplo, porque a los chilenos les gusta eso, como ejemplo a seguir. Pero resulta que el 45% de los impuestos va dentro del Estado, se los cobran a las personas. Allá los impuestos son altos, como también en Europa. Hoy día quieren cobrar los impuestos a los superricos. Hay un artículo que salió que cuando se cobró los impuestos a los superricos, hay tipos para no pagar los impuestos, sacaron sus dineros, los llevaron a otros países. Incluso hay un actor de Hollywood que se cambió de nacionalidad para no pagar impuestos en Francia, creo, si no mal recuerdo, que es Pierre Ré. Entonces el tema es, hoy día empezamos a preguntarnos, nuevamente la gente no tiene que comer, y empiezan los canales de televisión con la misma política, con el mismo discurso. A lo mejor es así. Yo no puedo discutir que no sea así. Pero que desde enero y febrero tengamos otra historia, mientras en enero y febrero la gente que vivía en las costas, vivió encerrada por temor a contagiarse. Se fue la gente de Santiago, porque parece que Santiago está todo centrado en ese concepto. Santiago el que pasa hambre, Santiago el que tiene hoy día alto índice de COVID, Santiago el día que no tiene cama, pero ellos se fueron y dejaron a las regiones que hoy día están más complicadas, O'Higgins, por ejemplo, que es una región, para las personas que no saben, ven el video de otros países, es una región larga, que no tiene hospitales, o grandes hospitales como tiene Santiago. Por lo tanto, todo se centra en el sistema público. Valparaíso, grande, tiene hospitales, pero hay hospitales que no tienen UCI, solamente tienen UCI. Por lo tanto, ellos se fueron, y estos tipos se fueron, y dejaron a los hospitales atochados de enfermos, de gente de COVID. Y empezaron la cuarentena en los lugares, que cuando ellos se fueron, quedó toda la costa, desde Pichilemo, hacia el norte, en cuarentena. Entonces, hay algo que no me cuadra. Cuando los estados son subsidiarios, o están encargados, de cierta forma, de suprir las carencias, no se entiende, lo que piden, de cierta forma, los matinales, o los ciertos partidos políticos de izquierda, o incluso de derecha, de subvencionar todo, dar bonos. Cuando el concepto, que yo vi en verano, porque hicimos reportaje, el Canelillo, por ejemplo, cerca de Algarrobo, lleno. Cartagena, que es un bar, una playa popular, llena. El Quisco, que es una playa popular, llena. ¿Qué decir de las playas como Reñaca, no sé, por Punta, Punta de Choro, o no sé, Bahía Punta del Este, que es Tapa del Norte de Chile. Todas las playas llenas. Iquique lleno, Arica lleno. Hoy día, todos tienen hambre. Hoy día no hay dinero, no hay esto. ¿Sabe cuánto yo tiempo, no me tomo vacaciones? Cuatro años. Yo trabajé todo el año pasado, este año, y enero y febrero. Había pensado, lo digo sinceramente, tomarme unos días de relajo, esto especialmente en el tema de la, de vacaciones, por lo menos una semana, en marzo. No puedo. ¿Por qué? Porque estoy en cuarentena, y hay mucha, bueno, hay que seguir trabajando en el tema de la radio, y las noticias, y hay que hacerse algunos replanteamientos, respecto a eso. Pero les vuelvo a repetir, es raro esto. Mientras ellos salieron de cuarentena, yo viajé varias veces en Santiago en verano, varias veces, unas colas interminables, sea donde sea, todos iban, a la costa, Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, Pichilemo, donde uno iba, iban colas, en los controles sanitarios, porque iban a la playa. El famoso permiso de vacaciones. Y hoy todos tienen hambre, y ellos no pensaron, de cierta forma, de que esto podría venir, al parecer, no pensó, ni el gobierno, ni las personas. Tampoco pensaron, por ejemplo, los encargados, de las, de este gobierno, y de la oposición, y de los partidos políticos, como estamos en una época, de campañas, esto es popular. ¿Creen que usted, la Pamele Gile, lo hace porque le interesa a usted, que recibe el 10%, es popular eso. ¿Creen que a usted le interesa, que el apruebo, ciertos candidatos, diputados, aprueben o rechacen, de cierta forma, el tema de los bonos, o todo lo que ustedes quieren, es popular para ellos. Ellos lo ven como un concepto político, de sacar provecho. Si el diputado y senador, estuvieran tan preocupados, y fueran tan consecuentes, los tipos, se hubieran bajado el sueldo. Eso debiera haber sucedido, en septiembre del año pasado. Estamos, en abril, 7 del 4 del 2021, y eso jamás pasó. Siguen ganando, incluso teniendo, viáticos de, si no mal recuerdo, 93 mil pesos diarios. Entonces, hoy día la gente, lo que le están dando, es mendigar, pero la gente también es culpable, de lo que sucedió. Todos somos responsables, y vuelvo a decir, los países, o los estados, que son subsidiarios, al final, se terminan quedando sin dinero. Los países subsidiarios, se convierten en el tiempo, países de riesgo, para nuevas inversiones, se convierten en países, países bananeros, como Venezuela, Trinidad-Tobago, Panamá, Honduras, Nicaragua, que son países, de que reciben muchos subsidios, y no dan nada. Pero bueno, esos son otros temas, en Nicaragua, y por ejemplo, Donald Trump, Estados Unidos, no sé cuántos millones de dólares, da Panamá y en Nicaragua. Ojo con eso. Por lo tanto, me molesta esto. Y lo digan sinceramente, porque no sacamos la cresta, los que trabajamos. Y vemos vacaciones eternas. Comenta el video. Creo que lo peor, de que lo está haciendo Chile, es convertirse en un país bananero. Gracias por ver el video.